Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular nos presenta a tratar de una PNL para instar al Gobierno a que establezca una nueva regulación que refuerza la protección de los usuarios de servicios financieros de entidades no supervisadas por el Banco de España. Leír así en estos términos parecería que es difícil estar en contra de esta proposición no de ley. Lo máximo que se le podría reprochar es que, en lugar de instar al Gobierno, hubiera traído directamente la regulación a la que hacen alusión y todos y todas nos hubiéramos ahorrado tiempo y trámites parlamentarios. Sin embargo, conforme uno entra a la lectura de la exposición de motivos, se encuentra con que empiezan a aparecer elementos que ponen en tela de juicio la bondad de la medida y cuestionan su esencia. Si uno lee la primera frase de la exposición de motivos, lo primero que encuentra es que el auge de este sector de empresas no supervisadas obedece a dos argumentos fundamentales. Uno, la crisis económica, como casi todo lo que ha pasado en este país en los últimos diez años y hasta la sequía. Y, en segundo lugar, las dificultades de las entidades financieras para facilitar la financiación, así tal cual. Eso nos lleva a un primer elemento de reflexión y es que hay elementos estructurales en nuestra economía que inducen a determinados colectivos muy vulnerables a acabar en manos de este conjunto de usureros que utilizan un vacío legal para apropiarse y expoliar y abusar de las condiciones de necesidad de un amplio conjunto de la población. ¿Cuáles son esos factores estructurales? Básicamente, una caída en las rentas salariales. Estamos en un porcentaje sobre el PIB que no es el de ni siquiera de antes de la crisis, sino es el de 1999. Y, sobre todo, el que el ajuste salarial se ha producido sobre los salarios más bajos, sobre las tres desfilas más bajos, que son, precisamente, las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad social y que, por lo tanto, se ven obligadas a recurrir de forma más intensa a un deudadimiento que, si no pueden alcanzarlo por la vía convencional, acaban teniendo que buscar vías alternativas. La consecuencia es esa, en que acaban en manos de estos colectivos de usureros. El problema, a nuestro modo de ver, es que la proposición no de ley hierra en el diagnóstico y, por lo tanto, propone soluciones o deja en el aire las propuestas de solución. Hierra en el diagnóstico porque atribuye un valor concreto a este conjunto de empresas, a este conjunto de entidades no supervisadas. De hecho, la proposición no de ley dice textualmente que, aunque es necesario proteger a los prestatarios, no podemos obviar que estas empresas ofrecen un servicio útil concediendo crédito a personas que no tienen acceso a otro tipo de financiación. El problema es que ese sector se mueve en un ámbito que bordea la ilegalidad y lo que hace es aprovecharse de la falta de regulación. Porque la regulación que regula la usura en este país es la ley Ascárate del año 1908, donde no se establece ningún tipo de límite ni ninguna concreción precisa acerca de lo que es usura y que permite este tipo de prácticas. Tal es así que ha tenido que ser el Tribunal Supremo el que venga a poner en cuestión la existencia y la presencia de estas empresas a las que el Partido Popular le da valor. Hasta tal punto que el Tribunal Supremo dice que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a interés muy superiores a los normales no encuentra cobertura en el ordenamiento jurídico. Es decir, que nos están diciendo que estas empresas, por un lado, no evalúan los riesgos de los clientes que solicitan los créditos y, por otro lado, los someten a tipo de interés usurarios que, llevados a los tribunales, acaban sancionando en contra de la empresa. La cuestión, en definitiva, es a qué tipo de regulación están ustedes apuntando. La primera, evidentemente, necesariamente tiene que pasar por la regulación de qué es la usura en este país. Y la segunda y la tercera, que tienen como condición previa la regulación previa de la usura, pasan por dos elementos que a nosotros nos parecen fundamentales. Uno, que esas empresas, si siguen existiendo, tienen que estar supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y o por el Banco de España, o bien, y es algo que les apunto porque igual no se han dado cuenta y la analogía les sirve, en su afán legítimo por proteger a este tipo de consumidores, que no les cuestiono, que son personas vulnerables financieramente, para evitar que caigan en las redes de los usureros, se les ofrezca ayuda y avales financieros públicos. Porque excuso recordarles que este país ha concedido –voy terminando, presidenta– que este país ha concedido ayudas y avales públicos al sistema financiero por valor, según el Tribunal de Cuenta, de más de 122.000 millones de euros. Igual es el momento en el que la banca no necesita esos avales y esas ayudas públicas, lo necesitan estas personas en situación de exclusión social y que, por lo tanto, es el momento de apoyarlos. Evidentemente, la opción de nuestro grupo parlamentario pasa por la convicción de ambas, supervisión y ayudas, sobre todo porque partimos de una convicción profunda. Y concluyo, porque estamos convencidos que los ciudadanos de este país son mucho mejor pagadores que la banca de este país. Muchas gracias. Muchas gracias.